En noticia ahora, se reporta un incendio y vamos a conversar en estos momentos con Carlos Pineo, el exgerente de seguridad de San Miguel, para tener la información. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Torrena, muy buenas tardes. Atrás de estudio todos los televidentes. Efectivamente, ha ocurrido un siniestro en la cuadra 15 de la avenida La Paz con calle 1 de la calle Lima. No se ha producido un siniestro de nivel tipo 3, es de gran magnitud y de alto riesgo. Se tiene la información de que han habido 6 personas afectadas, 5 de ellas han sido tratadas por asfixia aquí con una de las ambulancias de nuestra comuna. Y una persona afectada, así en el cuerpo, al parecer quemado, no se encuentra hospitalizado en este momento siendo atendido en el hospital Loaiza. Cabe resaltar que en este local tiene autorización municipal para el rubro de carretería. Sin embargo, me acaban de alcanzar una tarjeta que en el local estaría funcionando una industria de agentes químicos. Y por el producto que se aprecia también aquí en la vía pública, sería un producto químico. Señor Tineo, en estos momentos nos están apoyando aquí en el distrito. Sí, sí Lorena. Estoy justamente viendo esta tarjeta que nos enseña, es importante si la pueden acercar a nuestro compañero Víctor Sánchez para que podamos ver el detalle. Se supone que ese lugar, ese predio, tiene el rubro de ferretería. Y sin embargo, ahí vemos, calle Lima 150, urbanización Miramar San Miguel y dice, industria química, industrial moreno, power, el verdadero poder limpiador y mister brillo, que serían lo que al interior funcionaba. No tenían oportunidad de eso. No podían entonces vender o almacenar esos productos. Eso no incluye tener una licencia de ferretería. Correcto. Sería el uso de, indebido de una autorización local y que implicaría el tema administrativo del cierre de local. Pero eso posteriormente, frente a las investigaciones, nosotros le acabamos de entregar una tarjeta como la que acabo de mostrar a la unidad policial que se va a encargar de este siniestro. Es una unidad de la de PINCRI, de la Policía Nacional de Perú, que va a determinar las circunstancias y las responsabilidades de ley. Bueno, atendiendo la emergencia, nos mencionaba que hay seis personas afectadas, cinco por asfixia y que una persona sí habría sufrido quemaduras que vienen siendo atendidas en el hospital Loaiza. El riesgo con las casas aledañas también. Una madre de familia comentaba que su casa era colindante, tuvo que abandonarla con sus hijos hasta descalzos. ¿Hay más riesgo de que este incendio se extienda a otras viviendas? Mire, al iniciarse el siniestro, nosotros hemos llegado en forma inmediata, también el cuerpo de la sugerencia de salud, con las ambulancias de la municipalidad. Nuestras cisternas, tenemos el apoyo de varias cisternas y cuerpo de bomberos de otros distritos, como cisternas también de agua. Efectivamente, nosotros como bomberos hemos, de inmediato, hemos evacuado a las viviendas que estaban colindante a este local. Hemos sacado a todas las personas, se ha puesto a buen recaudo, no obstante el voraz incendio que hasta ahora ha transcurrido más de hora y media aproximadamente de incendio. Todavía las llamas siguen siendo bastante grandes, teniendo en consideración que como nos ha dicho, personal de bomberos es de tipo y nivel 3. Nivel 3, es decir que todavía no está controlado, todavía la emergencia sigue latente. Otras personas se preocupaban por un grifo que mencionaban estaba cerca. ¿Hay algún riesgo? No, por la configuración del local, no. Hay colindante otras viviendas que han sido ya evacuadas, pero un grifo aquí al menos no se evidencia. ¿Qué es lo que corresponde en estos momentos? Hay problemas con el abastecimiento de agua, veo que hay varios camiones cisternas que se han trasladado hasta la zona, incluso de otros distritos también. Sí, desde el inicio nosotros hemos alertado para que nos apoyen, aparte de la bomba de bomberos y personal de bomberos de otros distritos, también con cisternas. Las cisternas han venido llegando desde que se inició, la primera en llegar fue de nuestro distrito. Tenemos una cisterna bastante grande que acudió aquí al local del siniestro para poder dotar de este líquido de elementos. Y a partir de allí las otras bombas también han llegado con cisternas. Están ingresando, varias de ellas han hecho una especie de piscina en la parte posterior donde yo me encuentro, para que de allí puedan extraer el agua y puedan trabajar con un brazo hidráulico de la compañía de bomberos, teniendo en consideración que por la magnitud del incendio no pueden acercarse con las mangueras personal de bomberos directamente para sofocarlo. Está siendo utilizado con un brazo hidráulico. ¿Hay alguna previsión de los bomberos de cuánto tiempo les tomaría ya poder controlar esta emergencia? Miren, debe ser un buen tiempo. Ahorita no podemos conversar con ellos porque están en plena labor, en actividad para sofocar. Pero sigue siendo la llama saliendo de un color muy intenso negro, lo que indicaría que el foco aún no ha sido controlado. Pese al esfuerzo de nuestros compañeros o bomberos, están trabajando en estos momentos y esperamos que en el menor corto tiempo puedan finalmente sofocar este siniestro. A propósito, nos mostraba la tarjeta que le habían acercado respecto a lo que sucedía al interior de este predio que tenía licencia como ferretería, pero que donde también al parecer se vendían insumos químicos o terminaba siendo un almacén, que es lo que explosionó, lo que generó las explosiones al interior. Señor, ¿se ha acercado algún representante? Porque esa tarjeta, por ejemplo, le pertenece a alguien que dice gerente general. ¿Se ha acercado el dueño de esa vivienda, las personas que allí trabajan, buscando información, tratando de retirar lo que hay al interior? No sé. Bueno, al momento que yo me he hecho presente al inicio, hasta estos momentos, no he logrado ver a ninguna persona que sea propietaria o al gerente que se muestre en esta tarjeta, porque también en forma inmediata, y usted comprenderá la primera acción que uno, como cuerpo de serenazgo, apoya a nuestra policía nacional, que también se ha hecho presente aquí el coronel, también Arlene Gallardo, jefe de la División Policial Oeste. Hemos acercado estos lugares poniéndolo a buen recaudo a todos los vecinos. Ustedes saben que siempre los vecinos intentan ver lo que se produce, como este incendio. No hemos logrado acercar esto y no hemos dejado de ingresar a ninguna persona. Yo particularmente no he visto a ningún propietario, ni al encargado, ni al encargado que se refiere en esta tarjeta. Claro, bueno, sería bueno que vayan a hacerse cargo, en todo caso, de lo que hay al interior y cómo pueden colaborar con el trabajo que vienen haciendo los bomberos, con las investigaciones también, para determinar además qué sistema contra incendios tenían, ¿no? ¿Qué pasaba al interior de este almacén? Sí, efectivamente. Nosotros al tener esta tarjeta, yo he recabado dos de estas tarjetas. Una de las tarjetas ya le hice entrega a un efectivo de la Policía Nacional que se encarga o se va a encargar de la investigación de este incendio, para que pueda determinar y hacer las investigaciones preliminares correspondientes y determinar la responsabilidad penal si es que en caso se llega a determinar. ¿Cuántas casas más o menos se encuentran comprometidas o las llegó a alcanzar el fuego a propósito de lo que viene sucediendo? Sí, al menos entre dos o tres casas colindantes en la parte posterior del local. A la parte posterior del local. ¿Y hay riesgo de que se siga expandiendo? Sí, estamos en la Avenida La Paz, digamos, en la Avenida La Paz, digamos, a lo que va a Libertad. La cuadra 15, justo en la intersección de la calle Lima, cuadra 1. Con Libertad, más o menos. Ahí es donde se generaron la aceptación a las casas. Así es. ¿Está atendiendo también personal de salud a todos aquellos que empiecen a reportar problemas por el humo? Porque todo el humo es tóxico, se sigue desplazando, se está repartiendo mascarillas. Desde el minuto inicial se encuentra presente nuestro personal de aquí de la subgerencia de salud. Está la subgerente aquí acompañándonos con personal médico, paramédico y las unidades de salud que tenemos aquí presentes. Ya, como repito, han atendido a las cinco primeras personas que salieron al interior cuando se produjo este incendio aquí en la zona que acabo de referir. No, atendiéndolos y, bueno, dejándolos ya en buen estado, ¿no? El sexto, la sexta persona sí fue evacuado al Hospital Baiza. ¿Tienen alguna información preliminar de cómo se había generado este incendio? No, al inicio no, porque todo ha sido tan rápido, tan repentino, que lo único que hemos logrado al inicio de llegar a este punto es cercar el lugar, poner a buen recaudo a la gente, sacar a la gente y permitir al cuerpo de bomberos que puedan sacar. Y a eso lo determinará nuestro personal policial a cargo de la investigación. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la información que nos ha brindado. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias a Carlos Tineo, gerente de seguridad de la Municipalidad de San Miguel. Nosotros, por tanto, queremos reportar lo que menciona Ocinermin. A propósito de un comunicado, ellos refieren que han activado los planes de emergencia para todos los grifos cercanos y, en estos momentos, se ha suspendido la atención al público como medida de prevención. Es decir, todos los grifos que están en una zona aledaña al incendio que se registra no pueden atender, no pueden surtir de combustibles absolutamente a nadie. Eso para reducir cualquier riesgo de incendio mayor. Así que estas son las medidas que se toman en los grifos cercanos para tratar de no hacer la situación todavía peor. Imágenes aéreas también que vemos gracias a ustedes que nos envían sus imágenes y nos permiten conocer desde el aire lo que implica este incendio en este almacén. Un almacén de productos de limpieza. Hemos visto la tarjeta que no solamente eran productos químicos, sino la especificación era productos de limpieza. Esos productos de limpieza son los que habrían, una vez ocurrido el incendio, comenzado a explotar, generar estas detonaciones, esas explosiones que reportaban los vecinos. En algunos momentos decían que habían escuchado hasta cinco, seis detonaciones. Esto es lo que ha hecho que el fuego se haga tan grande, sea tan intenso, ocupe un área tan grande con una nube de humo sumamente densa que no tiene ningún tipo de visibilidad y ha hecho muy difícil a los bomberos poder controlar la emergencia. Incluso son dos a tres casas aledañas las que se habrían visto afectadas. Eso hacia la zona posterior del siniestro. Nosotros en estos momentos, nuestro compañero Víctor Sánchez se encuentra ubicado en la avenida La Paz. Es allí donde la policía ha puesto la señal para detenernos. Acá han instalado también una piscina para poder poner el agua que llega de los camiones cisterna y poder utilizar la escalera telescópica de la manera más eficiente posible. La zona donde se encuentra es la cuadra 15. Allí nada más está la avenida Lima, donde se reporta el incendio. Y la zona de atrás es la avenida Esperanza. Es la zona de Esperanza donde se han reportado las casas afectadas, las casas aledañas. Incluso teníamos un testimonio más temprano de lo que había vivido una madre de familia teniendo que evacuar junto a sus hijos en medio de la emergencia que se desató alrededor de las 11 de la mañana. También hemos podido confirmar, a propósito de lo que nos dijo el gerente de seguridad de la municipalidad de San Miguel, de que ese local tenía una licencia para hacer ferretería, pero no tenía una licencia como almacén, menos aún como almacén de productos inflamables, de productos tóxicos, de productos de limpieza. Según mencionan, habrían hecho uso indebido de la licencia que tenían. De allí que eso los va a llevar a medidas, a sanciones administrativas, multas, cierre de local, cancelación de licencia. Pero lo concreto es que más allá de las licencias, más allá de las fiscalizaciones que no llegaron de forma oportuna para evitar que cosas así sucedan, ahora todos se encuentran concentrados en atender esta emergencia, todo el personal trabajando está desplegado para evitar que el fuego avance, para lograr contenerlo, lograr confinarlo, lograr apagarlo.